hola mi gente buenos días el día de hoy voy a coser unos platanitos en la lumbre les voy a mostrar acá este no copa mucho alumbre unos 10 minutos y ya va a estar listo mi platanito y voy a acompañar con mi cafecito, ahí ya lo estoy calentando cuando empiezan a romper este platanito y sueltan como miel ese quiere decir que ya está cosiendo, aquí ya está abriendo, ya se está cosiendo, nomás le basta un poquito aquí y ya lo voy a sacar de la lumbre aquí también mira, ya se abrió pues ya los voy a quitar de la lumbre porque ya se cosió una vez que ya se cosieron ahora les voy a quitar la cáscara pues aquí ya tengo peladitos mis platanos y voy a acompañar con el cafecito y gracias por ver mi vídeo y nos vemos hasta la próxima, mi gente bien y y ¡Gracias!